Luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos por parte de la Oficina Regional de Osa, agentes judiciales lograron la mañana de este miércoles 25 de octubre la detención de un joven de 22 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La detención se realizó tras un allanamiento en la vivienda ubicada en Palmar Sur de Osa, en Finca 9, propiamente en una estructura tipo búnker, donde desde el mes de agosto pasado se tenían informes confidenciales que se realizaban ventas de droga, específicamente crack, lo cual fue corroborado durante el proceso de investigación. En la casa se ubicó evidencia importante para la investigación de este caso, tal como alguna piedra de crack al parecer listas para la venta y dinero en efectivo en billetes de baja denominación, lo cual se presume corresponde a las ventas de droga. Finalmente, el detenido fue pasado con informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.